Hoy en día tenemos más de 780 elementos en el interior del estado operando y trabajando. ¿Y con este planta no se lo guardó? ¿Cuántas le dan ya cuántas se llaman? Pues la gran mayoría, más de 180 elementos estarían en el interior del estado y sobre todo en las fronteras. Bueno, tenemos, como bien lo dijo, las 350 unidades. Tenemos, por lógicamente, avanzando en la tecnología también, en las cámaras de vigilancia, se está trabajando en todo.